Yo estoy loquísimo, yo estoy loquísimo, yo estoy loquísimo, yo estoy loquísimo, yo estoy loquísimo Dime que llego, dime que llego, dime que llego, na, na, na Bueno pues cansado de subir testur packs, decidí el día de hoy subir una review a un servidor Ya que nunca hago esto y pues por cambiar no pierdo nada Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video más para el canal Yo soy Marz y en el día de hoy nos encontramos en la review a un servidor Ojo, es latinoamericano, o sea, te vienes a este servidor y se te quitan las ganas de irte de latinoamerica Y la verdad que este servidor está bastante bueno Así que en el día de hoy pasaré a hacerle una review a cada una de sus modalidades para que vean lo genial que está este servidor Si esto lo están viendo cuando yo lo tengo pensado que lo vean, subí video Así que estoy tratando de devolver la actividad que tenía cuando inicié el canal Así que nada gente, sin nada más que decir, yo soy Marz y vamos con el video, let's go Bueno, si tú eres de las personas que les gusta el survival, te recomiendo que vengas a Minelatino Porque tienen un survival 1.16 y lo digo desde afuera pues porque obviamente no me puedo meter en la 1.16 a grabar el survival Pero que la verdad que está bastante bien y por lo que me cuentan tiene una comunidad bastante buena Hay construcciones muy lindas y en sí la comunidad como tal de Minelatino que yo la he podido ver en el servidor de Discord Es bastante buena, o sea, no es tóxica, entonces la verdad que si tú eres la típica persona que es súper amigable Y es súper buena gente y quiere ser amigos todo el tiempo, creo que este servidor literalmente es para ti Fuera de todo eso también nos encontramos con un survival OP para la gente que le gusta el survival 1.8 Porque el que les mencioné recién era 1.16 El caso es que en el survival 1.8 encontramos lo mismo y mejor diría yo, tenemos un mascotero, tenemos un veterinario Y es que literalmente aquí en este survival te puedes hacer tu propia vida literal O sea, en el survival de acá de Minelatino tienen tantas cosas que literalmente esto es, no sé El mejor servidor de survival literalmente, o sea, miren todo lo que tenemos Tenemos las mesas de encantamiento, los enderches y tenemos todo Entonces, si te vas a hacer una casita, si buscas donde jugar con tus amigos O si buscas, por ejemplo, no sé, hacer un tipo clan o cosas así Aquí, pues se hacen su casita, se hacen su gaming house Así que nada, entonces les recomiendo que vengan al survival de Minelatino Chicos, yo en, o sea, en su momento, yo vicié esta modalidad a más no poder literalmente Obviamente, como en todos los servidores tenemos el barra shop en inglés y en español Que esto la verdad que está bastante bueno, esto no lo había visto en ningún server El poder elegir cómo quieres la tienda Entonces le ponemos el barra shop, gente, y acá tenemos todo para comprar Y esto, por si necesitas ayuda o no te sabes los comandos de Skyblock Que la verdad que son bastante básicos, así que los aprendes en, ¿qué? 5 minutos O sea, literalmente el Skyblock de acá, por lo que he visto Y las islas tops están bastante buenas Así que, nada, por lo que veo, está muy bien configurado el Skyblock Así que, básicamente, este sería el Skyblock de Minelat Bueno, gente, la modalidad en la que yo me centro y es de mi canal es Skyward Y es que, como pueden ver, la verdad, el lobby está bastante bonito Lo están viendo ahí detrás mío Y, no sé, o sea, es que este lobby, como lo dije, creo que ya lo dije No sé si lo dije, el build team de este servidor está épico Así que, bueno, gente, para enseñarles lo que viene a ser Skyward Me he metido una partidita, así que, nada, vamos a ver qué tal nos sale Dios, amigo, no tengo kits y eso me juega en muchas veces Algo que les tengo que resaltar al servidor es que te dan enderpearls Y eso es cosas que no hay muchos servidores Y es una de las cosas que más me gusta, tipo, para rushear y hacer como, por ejemplo, esto Y venir por acá y venir a la parte de acá Y este señor, este señor es bueno porque me lo acabé de encontrar hace unas partidas Y, no, verás cómo pega este hombre Ah, bueno, Mars, que eres inteligente, muy bien, Mars Salí acá, salí acá, Mars Y como pueden ver, gente, saliendo de los temas del servidor Mejoré la calidad de los videos, como pueden ver Porque, eh ¡Hala, mierda! Porque lo que viene a ser, eh, pues, eh Mi PC lo formateé Así que la verdad que está bastante piola Ahora, no sé, creo que se ve un poquito mejor Y mira, es que, es que yo estoy loquísimo 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 Dime que llego, dime que llego, dime que llego Nah, nah, nah ¡Dios, amigo! ¡Dios, amigo! Pues, GG, gente, alto, Moon Wall Mira, es que yo, yo creo que, que me pegué Ese Moon Wall que le di miedo Que yo, que yo creo que le di miedo al otro Encima lo hice delante de un helper Dios, de aquí Mars no sale, gente De aquí me voy, pero con una SDC Algo que me gusta es que no te dan lanzanas de oro Te dan potis Y eso está bastante bueno Porque eso, eso tipo, te enseña a jugar sin healing Y eso, la verdad, que está bastante piola No sé para qué vine al centro En realidad vine al centro para matar a un men Pero el men se fue Eh, necesito regenerarme Eh, la cosa es que Vale, acá tengo esto Y nada, vamos a matar a ese hombre Porque recién me lo encontré en una partida Y no es tan bueno Mira, cuando te vuelvas a ir con Enderpearl Ah, bueno, qué graciosito Ah, bueno Dios, hombre Espero que Ah, bueno GG, gente Ok, la partida más rara del mundo GG, ganamos Así que nada, gente Ese sería el Skyward de Minelatino Una partida bastante random Pero bueno Bastante bueno ese mongual Bueno, que tú Tú eres el creativo del grupo A ti no te gusta el PvP Bueno, pues te vienes a creativo, gente Este servidor también cuenta con creativo Y es que les digo que cuenta con un millón de modalidades Esto parece, no sé Esto parece Hypixel, man Así que nada Si quieres venir a hacer tus parcelas Yo en este caso no voy a crear ninguna parcela Porque no juego creativo Pero si quieres venir a crear tus parcelas Con tus amigos así A jugar o hacer construcciones No sé, la verdad Pues la verdad que te viene bastante bien Encima Tienes FallEye gratis Yo siempre he dicho que la gente que viene a creativo Es a tener FallEye gratis A tener Flip Así que nada, gente Vamos con la siguiente modalidad Y es que se los he dicho Esto parece Hypixel no Premium Miren esto Tenemos ProHan Temple Run TNT Quick Mini Walls Spliff Tenemos Murder Mystery Y es que chicos Miren este lobby Dios amigo Amo el build team de acá Y es que mira Es RGB, man O sea Miren esto O sea, miren el texto, man Amo este servidor Como estoy grabando de mañana y antes de clase Pues no hay gente para jugar Pero les digo que vale totalmente la pena jugar Yo ya he jugado con mis amigos Acá al Murder Mystery Y al TNT Y la verdad que está bastante buenardo Es idéntico al de Hypixel O sea, literal Podría decir que este es el Hypixel No Premium Y más por lo que vieron Y más por lo que vieron en los Skywars Que Hypixel no da manzanas de oro Sino que da portis Así que no sé Si ustedes se quieren sentir No sé, Premium O algo así Y no pueden entrar a Hypixel La verdad que les recomiendo Que vengan a este servidor Que está bastante buenardo Bueno gente Este servidor no se escapa De tener kit PvP Así que vamos a lanzarnos Vamos a ver si podemos pelear Contra alguien Vamos a pelear contra este men Se llama ¿Cómo te llamas bro? O no sé Pero ven Vamos a pelear Vamos a pelear Mira, el KB del kit PvP La verdad que me parece Bastante buenardo Señor Usted no se Bueno, pobrecito Entonces bueno gente Nos quedan dos modalidades Que sería el RPG y el UHC Pero no puedo entrar en estos momentos Así que nada gente Esto fue Mine Latino El mejor servidor de la TAM Y otra cosa que tengo que resaltar O sea, si tú eres Latinoamericano Este servidor te viene Muy bien de ping Así que nada gente Los quiero un montón Yo soy Mars Y nos vemos en la próxima GG Y vamos por esos 4 mil Adiós